Hola a todos desde el canal AVE Volando. El guapú y exitoso actor Barardos decidió abandonar la serie El Parslam Bulliux el Suclu. Por lo tanto, se confirmó que la serie llegaría al final. Esta noticia molesta al espectador que seguía la serie los lunes por la noche. Según el periodista Birsen Altunta, el productor de la serie, Emre Conuk, informó el equipo que la serie llegaría al final. Según los últimos desarrollos, la serie El Parslam Bulliux el Suclu se despedirá de las pantallas con su episodio 61. No hay información sobre por qué Barardos quiere abandonar la serie. Deseo volver a ver al guapo actor en las pantallas con nuevos proyectos. Además, la segunda temporada de la serie Colobu, protagonizada por Barardos y filmada para Netflix, se encontrará con la audiencia en septiembre. Por favor, no olvides suscribirte a mi canal para estar informado sobre más series, películas y noticias de revistas. Gracias. 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 Gracias.